El nombre es Edi Montaña Rivera, estamos en el municipio de San Luis Tolima. Me acerqué a la unidad móvil porque quería hacer unas preguntas aquí a los abogados por invasión de terreno ajeno. Me parece una excelente idea de que ustedes hayan tenido esa diferencia con nosotros de venir acá porque no solamente este es el caso que tengo yo, mucha gente tendrá diferentes casos y teniéndolos a ustedes a la mano acá que no le cobran un centavo a uno tiene una muy buena asesoría técnica. ¡Gracias! 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 Gracias.